¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡La limonada! ¿Qué pasó, árbol? Vinieron algunos animales. Quisieron comerse mi flor, pero no les dejé. Por ahuyentarles, boté los vasos. ¡Mmm! ¡Qué dulce! ¡Eso es, Nacho! Los animales buscaban algo dulce. ¡Niños y niñas, nos ayudan a encontrar al animal. ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Busquemos en el gran libro de animales! ¡Sabemos que al animal que buscamos le gusta mucho el dulce y las flores. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Un animal que toma el néctar de las flores! El néctar es la miel que tienen las flores. ¡Oh! ¡Es una palabra difícil! ¡Néctar! ¡Repitan conmigo, niños y niñas! ¡Uno, dos y tres! ¡Néctar! Tenemos dos pistas. El animal que buscamos toma el néctar de las flores y tiene el pico en forma de sorbete. ¡Niños y niñas! Recordemos las pistas. El animal que buscamos toma el néctar de las flores y tiene un pico en forma de sorbete. Me parece que es un animal muy pequeño porque puede tomar la miel de las flores con su pico sin dañarlas. ¡Sí, Nacho! Pero ¿en dónde podemos encontrarlo? ¡Yo sé! Usemos el mapa de teletransportación para descubrir su ubicación. ¡Niños y niñas! ¡Repitan conmigo para encender el mapa interactivo! ¡Mapa, mapa! ¡Nada se te escapa! ¡Mapa, mapa! ¡Llévame al lugar! ¡Este animal vive en el bosque! ¡Para ir al lugar, al ascensor mágico deben entrar! Nacho. Niños y niñas, ¿qué botón nos lleva a donde vive el animal? ¿Vamos a un campo? ¿Vamos a una montaña? ¿O vamos al bosque? ¡Vamos al bosque! ¡Muy bien! ¡Vamos al bosque! ¡Sí! ¡Ahora me siento con más fuerzas para aplastar el botón! ¡No! ¡No! ¡Vamos al bosque! ¡Huele! ¡Huele a miel! ¡Mmm! ¡Qué rico huele esta flor! ¡A miel! ¡Sí, Nacho! ¡Es la primera pista! Sabemos que el animal que buscamos come la miel de las flores. Esa miel se llama néctar. Niños y niñas, ¿recuerdan cómo era la flor de la pista? ¡Sí! ¡Qué buena memoria tienen! ¡Qué bonita flor! ¡Es la primera vez que la veo! ¡Sí, Nacho! ¡Esas flores solo crecen en bosques como este! ¡Ven, Nacho! ¡Sigamos! ¡Sí! ¡Ay, Lili! ¡Estoy muy cansado! ¡Por aquí huele a miel! ¡Estamos cerca! ¡Sí, Nacho! ¡Sigamos la pista! ¡Lili! ¡Rápido! ¡El animal! ¡Toma una foto! Niños y niñas, aquí tenemos tres pájaros. ¿Recuerdan cómo era el pico del pájaro que buscamos? ¡Forma de sorbete! ¡Sí, exacto! ¡El pico del pájaro que buscamos tiene forma de sorbete para chupar la miel de las flores sin dañarlas! ¡Encontramos al animal! ¡Se llama colibrí! ¡Repitan conmigo, niños y niñas! A la una, a las dos y a las tres. ¡Miren qué rápido mueve sus alitas! ¡Las mueve así para detenerse en el aire y chupar la miel de las flores! ¡Niños y niñas, tratemos de volar como el colibrí! ¡Sí! Abrimos los brazos ¡Y volamos! ¡Ay, Lili! ¡Qué cansado estoy! ¡Vamos a casa! ¡Sí, Nacho! Pero antes de irnos, celebramos el descubrimiento del colibrí. ¡Vamos todos a bailar! ¡Sí! ¡Vamos todos juntos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! El colibrí es el pájaro más pequeño del mundo. Tiene el pico en forma de sorbete para chupar la miel de las flores sin dañarlas. El colibrí aletea muy rápido. Por eso puede detenerse en el aire y volar hacia atrás. Este pajarito vive en el bosque. Pero también se lo puede encontrar cerca de las flores en los jardines de sus casas. Ojalá que la flor que plantaste, árbol, traiga muchos colibrís al jardín. ¡Vamos a pintar colibríes! ¡Gracias, niños y niñas! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Chao! 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 ¡Chao!